del jugador de grandes ligas edu encarnación este lo primero que te voy a preguntar muy linda este de encarnación ex jugador pero también es empresario con el hotel que estás haciendo y también con este gran proyecto que ya tiene alrededor de 45 años que yo tengo entendido pero también ya has conseguido varias firmas incluso este año si no tenemos ya varios años alrededor en el complejo tenemos tres años un proyecto que estamos empezando estamos tratando de ayudar a estos muchachos jóvenes que quieren lograr su sueño de llegar a grande liga y firmar profesional y eso es lo que estamos tratando de hacer que te gusta más ya el área de empresarial realmente porque mire yo llegué temprano tú tienes rato ahí cogiendo más calor de lo que tú cogías antes y ya entonces ya lo otro llama es formar que es el otro no no yo disfruto esto es todo lo que yo siempre he sabido hacer jugar veigol y ahora estar en esta en esta etapa este proceso de enseñarle a los muchachos yo creo que me lo disfruto estoy aquí no me siento aquí que yo relajo mi mente como digo aquí es que yo me relajo aquí es que que yo me la paso bien si tengo el hotel que estamos haciendo en las romanas que gracias a dios también va muy bien y nada seguir seguir trabajando tratando de tener visión para el futuro así está el play aquí están las habitaciones de la academia un total de cuántas habitaciones 18 un niño tenemos tenemos gimnasio tenemos training room tenemos dormitorio tenemos close house tenemos área donde ellos se sientan a ver televisión tenemos su comedor salón de clases creo que estamos estamos bien equipados a la hora de buscar esos muchachos o talento que realmente ustedes quieren ver estén que se fijan específicamente tiene que tener de claro la herramienta de jugar béisbol un muchacho para tenerlo aquí tú sabes que es un consumo y que tan caro es un gasto que sabe no barato y el niño tiene que tener las condiciones de jugar béisbol tiene que tener la edad que se andan buscando los muchachos pero sobre todo las condiciones yo creo que si tiene las condiciones uno le da la oportunidad de que ellos puedan lograr su suerte como tú puedes definir entonces a tu hijo que está aquí en claro porque tuvo ese bueno le falta esta cosita pero yo entiendo que aquí y si le ayuda realmente ese nombre no yo siempre se lo digo a él él tiene que que hace su nombre y el mío yo lo hice ya eso pasó a la historia y ahora él mismo está muy positivo está muy confiado en lo que él puede hacer tiene mucho talento que dios lo siga bendiciendo está muy motivado muy emocionado yo veo siempre olvidando según tú lo sube que él está ahí claro se está muriendo porque cualquiera a esa edad corriendo así sí sí de verdad que él está muy contento y me siento muy contento de que de que él siga con esa actitud así casi ya para concluir porque no me puedo ir aquí sin preguntarte que el jumbo estaba ahí que te pregunto tu pregunte tú que participaste realmente en este clásico mundial que se le puede decir de motivación no tanto para atacar decir que no va que aquí el que no puede se le entiende que cada quien señores hay que jugadores que tienen asegura su futuro y es muy lindo que representa tu país lamentablemente es así pero a los que van los que están positivos es que se puede decir para motivarnos yo diría que los muchachos saben cuando uno sale a representar al país uno no piensa en que si le va a pasar algo que va a tener una lección usar a representar a tu país y uno lo hace con mucho orgullo no tiene mucho talento aquí hay mucho talento que tenemos gracias a dios para escoger si uno no puede ir pues se coge otro entiende yo lo que sí es suelto a todo el que vaya porque esté positivo que vayan con su mente preparado preparado positivo a que se olviden de todo que disfruten y que de verdad estamos contando con ellos que nos representen por último de todas las cosas que todavía había propuesto de todas las cosas que tú has vivido en si tú puedes sacar una 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 nivel profesional este familiar también empresarial que tú que tú dirías estará muy importante hoy número bueno la familia si es algo que yo dejé jugar pelotas temprano pues por mi familia yo creo que eso es lo número uno ya de porque tú tienes una familia que piensa diferente tus hijos tu esposa tener un hogar si eso eso vale más que todo y yo creo que sobre todo eso claro tener a dios sin dios no somos nada pero para mí la familia de los primordiales lleva el que luego con dios no quiere salir